Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Abril Osorio, a nombre de este gran equipo que hace posible que lleguemos hasta sus hogares. Les doy la bienvenida a este espacio de información 100% medioambiental. Esto es Green TV. ¿Qué le parece si comenzamos? ¡Gracias! Así es que lo invitamos a que ponga mucha atención con lo siguiente. Nos va a platicar del primer Pueblo Mágico Sustentable. Ana, gracias por acompañarnos. Gracias, Abril, por la invitación. Y pues un saludo a todo tu auditorio y pues gracias por la invitación. No, gracias a ti, Ana. Platícanos. Es una gran noticia para todos los que nos dedicamos al medioambiente. Saber que poco a poco pues la gente va cambiando un poco la mentalidad. Hay gente más interesada en esto del medioambiente y no solamente el medioambiente, sino de su cuidado. Ahora bien, ustedes traen un proyecto súper interesante. Este Pueblo Mágico Sustentable, son muchas hectáreas. Platícanos en general. Mineral de Pozos fue en sus inicios un pueblo minero, como su nombre lo dice. En realidad tuvo una bonanza muy importante hace muchos años y después fue abandonado por la guerra, la revolución. Se taparon las minas, se inundaron y la gente se fue. Entonces, precisamente hace algunos años, hace algunos 10 años, se empezó la remodelación de este pueblo y la renovación también de su población. Quedó muy poca población, acerca de 2 mil personas. Y estas personas realmente están muy interesadas, junto con todos los que hemos llegado a vivir ahí, a plantear un desarrollo no nada más económico y etcétera, sino que también ayude a la misma población y sea sustentable. Oye, qué interesante. Había datos que me llamaban mucho la atención. Van a ser muchas hectáreas, me parece que son 7 hectáreas con floricultura. Aparte también tienen residencias artísticas. Se están tratando de adaptar muchísimos sistemas, captación de agua. Me platicabas que incluso hay estos famosos Hawways, donde puedes tener agua de lluvia para los animales. Es padrísimo porque cómo puedes rescatar un espacio que para muchos, incluso para muchos, fue escenario de películas, donde era un pueblo fantasma, a convertirlo a esto que nos hace tanta falta. Sobre todo también me llama la atención y para lo que nos ven, ustedes están desarrollando todo esto a partir de un sistema que se llama permacultura. La permacultura es exactamente este diseño de medios y ambientes humanos que sean sostenibles, donde la gente, aparte de tener una forma de vida, también utilice todo lo que lo rodea en su favor. Lo has dicho perfectamente. Abril, lo que pasa es que tenemos, sí, evidentemente toda esta tierra rica de que lleguemos con proyectos sustentables, repito, y que realmente se planeen ahí mismo cosas y proyectos que beneficien a la misma tierra, a la misma comunidad. Y que se plantea aquí es una ecualdea, la cual se va a construir muy pronto con residencias también artísticas para toda la gente que nos visita para proyectos como acuacultura también, etcétera, en donde podemos realmente retomar todo lo que hay de benéfico en el lugar, toda la captación de agua, el aprovechamiento de los suelos, las plantaciones, jardines, huertos, invernaderos, y sobre todo la educación que es muy importante también en la comunidad y en todas las zonas aledañas porque tenemos municipios ahí muy interesantes y estamos logísticamente muy bien ubicados cerca de San Miguel de Allende y también cerca de Querétaro, lo cual nos permite un desarrollo turístico también muy importante en el sentido sustentable. Claro, y qué interesante también esta parte que están invitando a turistas, pero hacer un turismo sustentable, sostenible, es importantísimo. Sabes también que me llama mucho la atención, aparte de todo lo que están realizando, que todo va a ser supervisado incluso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para preservar la imagen que tenían durante el porfiriato y que fue el tiempo de efervescencia de esta zona de mineral depósito. Exactamente, lo que pasa es que acá el pueblo minero realmente tuvo una gran bonanza hace muchos años y queremos preservar gracias al Instituto Alina, estamos realmente con estas bases y estas estructuras manteniendo la arquitectura del lugar y las nuevas construcciones que ahí están y que van a ver ya próximamente terminadas y para el alcance de toda la gente, que lleguen, que nos visiten, que conozcan, que aporten, que puedan traer ideas nuevas, que todo esto sea un desarrollo de potencialidades de jóvenes, de universitarios, en donde se conjunte todo el ambiente de camaradería, de unión, de desarrollo, para poner a sus manos proyectos sustentables que favorezcan al país y a la comunidad. Muy bien, Ana, y sobre todo también hay un dato importante aquí, tú eres directora de esta Escuela Modelo, es también un ícono grande de este mineral de pozos, que también fue parte del abandono y que se han ustedes dado a la tarea de recuperar. Sí, correcto. Hace más o menos unos 10 años, como te decía, empezamos esta renovación de la escuela, se ha buscado que sea un espacio que brinde oportunidades a todo el público, a todas las comunidades, desde los más chiquititos de 4 años hasta los más viejitos, ancienitos de 90 años, que hay muchos en pozos, en donde tengan esta oportunidad de crear, de acercarse, de hacer proyectos productivos, de cadenas de valor, de que ellos mismos pongan sus productos artesanales, todo este tema de la eco-amistad, de la eco-cultura, en donde realmente todo lo sustentable y lo bueno para uno, el buen vivir, el buen ser, el buen sentir, se comuniquen y se creen un poquito más de oportunidades también para poder expresar, expresar sus ideas, expresar sus tradiciones, expresar sus formas de vivir, en donde se respete a cada uno, como cada quien piensa y como cada quien expresa. Muy bien. Entonces, sí, es un tema. Tenías unos talleres que estabas realizando para niños, también encaminados a esto, ¿no? Sí, correcto. Villa Chiquitos es un proyecto que nace y que surge aproximadamente hace unos 6 años, en donde le damos mucho valor a la libertad, le damos mucho valor a cómo cada niño se puede expresar, lo ponemos a experimentar con cosas palpables, a que hagan ellos su propio huerto, a que conozcan realmente de dónde surgen las cosas. Es vivir en torno, pensar arte y actuar ciencia. Son tres grandes esferas que engloban lo que es básico para un ser humano. Entonces, de esta forma se concientizan, se hace realmente una introspección, en donde ellos pueden aportar libremente sus ideas, sin que uno les tenga que estar diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, sino que realmente surja de ellos toda esta pasión por la vida, toda esta pasión por el acercamiento con la naturaleza que tienen ellos, es realmente el mineral de pozos, la gente es muy, muy activa, es realmente muy abierta y hay que aprovechar estas características de nuestros lugares en México, que tenemos muchos para poder desarrollar. Pues perfecto, Ana, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que hayas venido aquí a platicarnos sobre este importante proyecto. Les recordamos, todavía está en un proceso, no quiere decir que ya esté todo listo, pero de todas maneras los invitamos, pero sobre todo los invitamos a que si ustedes van a cualquier pueblo mágico, a cualquier zona turística, lo haga responsablemente, ¿no? Claro que sí, cómo no, con muchísimo gusto y un saludo muy grande. Gracias, Ana. Gracias. Y bueno, por ahí estaremos pronto. Claro que sí, los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, los aparatos eléctricos contienen materiales altamente contaminantes y dañinos para las personas. Por eso en Sudáfrica trabajan en el reciclaje de estos desperdicios electrónicos. Vamos a verlo. Sudáfrica y Ruanda van a la vanguardia con los centros de reciclaje de basura electrónica. El gobierno inauguró en Bujecera la planta de reciclaje donde se acumulan todo tipo de aparatos eléctricos. Los trabajadores de la planta se dedican a extraer de los aparatos las partes que pueden ser utilizadas y montan nuevas máquinas o accesorios para después ser donados a colegios o ser vendidos. En 2014 se acumularon a nivel mundial casi 42 millones de toneladas de residuos electrónicos, por lo que para 2018 se espera la cantidad de 50 millones de toneladas. Los desechos contienen materiales altamente contaminantes y dañinos para el medio ambiente y el ser humano. A su vez, esta planta ha beneficiado a la gente con empleos verdes y becas a estudiantes. La planta está tan avanzada que llegan a reciclar hasta 15 mil toneladas por año. Dentro de estos materiales se llegan a encontrar metales como el oro, cobre o la plata, que se extraen para ser reciclados y vendidos en otros productos. El incremento de estos desechos ha sido por la gran demanda de productos nuevos que lanza la tecnología. Las autoridades buscan cambiar la forma de deshacerse de estos desperdicios, pues generalmente terminan en los basureros convencionales. Esta nueva instalación busca que el desarrollo tecnológico priorice el reaprovechamiento y reciclaje para un medio ambiente amigable en Ruanda, país que elaboró un inventario donde se detalla la situación de desperdicios electrónicos y gracias a esto se han creado centros de gestión y recolección que respetan el medio ambiente. A la vez, luchan contra otro gran contaminante, como es el plástico, y han prohibido el uso de bolsas hechas de este material. Bueno, pues el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña anunció la expedición científica para estudiar los cambios climáticos en Coropuna, el volcán más alto de Perú. El objetivo principal es determinar la reserva de agua existente en el glaciar que se ubica sobre su cráter, el primer inventario nacional de glaciares había revelado una pérdida del 47% de su superficie causado por el calentamiento global. También se caracterizan los cambios de temperatura dependiendo de los diferentes niveles de altitud sobre el glaciar. También se puede identificar los compuestos orgánicos existentes, se recolectarán muestras de nieve para un análisis microbiológico y de carbono negro. La nube de polvo procedente del desierto del Sahara llegó a Centroamérica y espera que disminuya las lluvias en El Salvador los próximos días. No se ha detallado cuántos días podría durar este fenómeno. Las autoridades medioambientales del país centroamericano registraron en 2017 una menor llegada de polvo del Sahara comparado con los años 2015 y 2016. ¿Y usted sabe cuánto vive un hipopótamo? Bueno, pues al volver del corte se lo decimos.